Música Oye, va a comprar un camión cargador de leña, va a comprar un camión cargador de leña Para la cocina de María Morena, para la cocina de María Morena, hay que de María Morena para la cocina Música Esas son las cosas que a mi me dan pena, esas son las cosas que a mi me dan pena Hoy lo lamento de María Morena, hoy lo lamento de María Morena, ay que de María Morena, hoy lo lamento Música Oye, muchachos Ay María Morena, ya sé que no viene, ay María Morena, ya sé que no viene Hoy lo lamento de María Morena, hoy lo lamento de María Morena, hoy lo lamento de María Morena, hoy lo lamento de María Morena e Radio J skill 네 comienza como unherzo Música Música Es lo mismo baby, con mucha razón Es lo mismo baby, con mucha razón Es lo mismo baby, con mucha razón Buenas noches, gracias